Una buena forma de vivir el Año de la Fe consiste en hacer una peregrinación a Roma para realizar la profesión de fe ante la tumba de San Pedro. Pero todo buen peregrino debe estar preparado para el viaje. Es un camino largo que se debe preparar bien, por eso el equipaje es importante. El kit del peregrino está pensado para aprovechar al máximo la peregrinación a Roma durante el Año de la Fe. Un mapa con los itinerarios de la fe en Roma para recorrer bien los caminos de la peregrinación, un cuaderno de oración, una pulsera que te permite entrar en San Pedro para hacer la profesión de fe como última etapa de la peregrinación y una especie de credencial del peregrino. Esta credencial es como un pasaporte del peregrino, que deberá rellenar conforme va completando las cuatro etapas de la peregrinación. La oración sobre la fe, la participación en la misa y la confesión, revivir la vida de los santos y, por último, el rezo del credo ante la tumba de San Pedro. Todas las iglesias más conocidas e importantes de Roma están incluidas en las rutas de la peregrinación. Cada uno puede elegir las tres primeras etapas para acabar siempre la última etapa en el Vaticano. Los peregrinos podrán plasmar pensamientos, deseos, oraciones y todo lo que hayan descubierto durante el camino en el denominado pergamino de la fe. Es un papel kilométrico enrollado en el que se podrá responder a la pregunta ¿Qué es la fe para ti? Estará situado junto a la plaza de San Pedro. Los testimonios aparecerán también en Internet, de forma que aquellos que no puedan emprender el viaje puedan ser peregrinos desde su casa.